¿Cómo impacta el consumo de inmunocal en niños, específicamente en relación con su crecimiento? Queridísimo doctor Emilio de Miro Ramos, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Adelante. ¿Tienes tu micrófono? ¿Todo bien? Doctor Emilio, ¿estás por ahí? ¿Tienes el micrófono bloqueado? Sí. Adelante. Es un deber, es un deber tomar el inmunocal. Mire, en un estudio hecho recientemente por Harrison y Hansen, es específico. Durante el embarazo se produce un estrés oxidativo que es un secundario a los aumentos radicales libres que actúan como una cocina en ese proceso tóxico. Que pueden evitarse de dos formas, una medicina preventiva o utilizar antioxidantes. Es muy recomendable administrar inmunocal a todas mujeres embarazadas. ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros impactemos en la parte de la salud pública, porque es con lo mismo. Si reciben ácido fólico y proteína para similizar los riesgos de preeclampsia, diabetes y hipertensión, lo mismo va a suceder cuando un niño nazca, va a tener un fortalecimiento de su estado inmunológico y va a tener un crecimiento definitivamente magnífico. Y se va a diferenciar de aquellos niños que toman biberón, leche de pote, porque tienen muchos problemas de proceso de infección, psigiotitis media, proceso respiratorio y estado inmunológico. Fundamentalmente los niños deben ingerir inmunocal. Muy bien, por esto puedo entender entonces que no nada más estás aludiendo a niños recién nacidos, a bebés, sino niños de todas las edades, digamos. De todas las edades. Continuamos, perfecto. Pues te agradezco mucho. Entonces, ¿cómo impacta? De manera completamente positiva. No, 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 no